Restaurante Bar La Isla, Carnes y Mariscos ¿Sabían ustedes que los fines de semana las parrilladas nocturnas son en la isla? Así es, ven a disfrutar de los más deliciosos cortes a la parrilla Preparados con leña, con el sazón del chef, simplemente delicioso Ven y disfruta aquí en la isla, Carnes y Mariscos ¿Se te antoja un tomahawk? ¿Qué tal un tibón? ¿Una rachera? Ven a la isla, Carnes y Mariscos